El Rojas su casa, como él mismo llama, para dar vida a un enemigo del pueblo, una de las obras cumbres del escritor noruego Henry Ibsen. Joaquín Vida ha versionado esta obra teatral que repasa la realidad del siglo XX, pero que se interpola a nuestra sociedad con una mezcla agridulce de crítica social a la corrupción política y al poder. Arremete contra determinadas instituciones y arremete también contra un principio básico de la democracia, como es la preeminencia de la mayoría sobre la minoría. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, señor Jostar. Qué sorpresa encontrarle usted aquí a estas horas. Un enemigo del pueblo narra la historia del director de un balneario, el doctor Stottmann, quien descubre que sus aguas están contaminadas y decide contar a la opinión pública esta situación. No les interesa que esto salga a la luz ni les interesa corregirlo. Entonces se crea esa serie de conflictos, él intenta mantener su opinión y los poderes se ponen en contra. Entonces llega un momento que se revela efectivamente y carga contra todo, carga contra la prensa, carga contra el sistema político, carga contra el sistema democrático. Esta obra levantó un gran escándalo en la sociedad de la época y es que a nadie dejó indiferente esta historia. Una historia que fue la perfecta descripción a los mecanismos sociopolíticos del siglo XX y que hoy en día pueden aplicarse a la situación actual de España. Esto es un clásico, porque aunque esté escrito en el XIX, nos encontramos con lo que ya se ha explicado aquí, con algo que no pasa de moda. Y eso es lo que hace que una función de teatro sea clásica, en este sentido, que el concepto sigue teniendo validez. Este viernes, sábado y domingo, todos los toledanos podrán disfrutar de un enemigo del pueblo, el estreno nacional con el que el Rojas inicia su ciclo de teatro contemporáneo. La crítica de Ibsen, más de un siglo después, llega. La crítica de Ibsen.